Más de lo que yo pensé, más siento que sin ti ver en que fracasé Saqué la apuntación más alta en el amor, pero de nada vale Tengo un gran conocimiento alzado, tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado, nada de lo que yo conozco escribido Todo lo que tengo, más o menos, lo perdí No sé cómo hacer sin ti, y con todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú me dices, dime qué puedo dar, que no te haya dado No creo... Los amantes, ya, claro Comerzaban de sabor Si la vida es que estoy parado en aquella cosa Onda No siga en esa línea No, que tú eres responsable de lo que le pueda pasar a Angie Ah, perdí a mí, pero Dios mío, Charly Charly, yo quiero saber qué pasa, pero por qué conmigo No, lo que pasa es que a ti ten que ver el sentimiento Me encanta la música ¿Sabes la de Braulio, la más bella heredia? Charly Sí, indirecta, por favor Sí, indirecta Ponte para lo tuyo, será mejor Y suéltame a mi banda Yo voy a hacer una fiesta privada y lo voy a contratar Pero tú no vas, Charly Cuando a ti te hablan de amor y desamor No, es que me encanta No, es que me encanta